Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y UUKIP Espadas Muy buenas tardes, estamos en entrevista con el consejero electoral UUKIP Espadas Ancona Él es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla, maestro en ciencias sociales y licenciado en historia Antropología Social y Educación Media Es profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde el año 1992 Y actualmente tiene licencia por desempeñarse como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral Maestro UUKIP Espadas, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues son días claves estos para el asunto electoral en México Se habla de que la democracia está en riesgo, que el plan B afectará la capacidad operativa del órgano electoral Usted mismo decía que de prosperar esta legislación ya no se verán elecciones tan confiables y creíbles como las que se tuvieron en el pasado reciente Consejero electoral UUKIP Espadas, ¿cuál es su diagnóstico sobre la reforma legal que está por culminar su proceso legislativo en el Senado en este periodo que está por iniciar en febrero próximo? ¿Cómo lo observa todo esto? Bueno, la realidad es que esta reforma que está previsiblemente a punto de aprobarse en efecto debilita enormemente la estructura del Instituto Nacional Electoral la estructura distrital que es el espacio dentro del cual se organizan de manera propiamente dicha las elecciones En consecuencia, esto significa que con la nueva estructura que la ley impone para el Instituto será mucho más difícil lograr elecciones con garantías de integridad y de limpieza y para el país significa aumentar el riesgo de que algo salga mal durante las elecciones o de que pudiéramos encontrar deficiencias que permitieran que ocurrieran vicios electorales que en principio hemos visto superados hace un cuarto de siglo Consejero, ¿qué llevó a la confrontación abierta que tiene Morena y sus liderazgos que están en el poder, incluido el Ejecutivo Federal? Y no se diga el legislativo, con un organismo como el INE al grado de que para los cambios legislativos pues no fue tomada en cuenta la opinión técnica de este órgano electoral para impulsar esta reforma secundaria a seis leyes que de no prosperar los recursos ante la Suprema Corte antes del 2 de junio próximo normarán estas leyes pues las reglas serán las reglas que se apliquen para la elección del año 2024 donde además se renuevan nueve gobernaturas y el Congreso de la Unión en su totalidad serán vigentes estas legislaciones de no prosperar estos recursos en la Corte ¿qué llevó a esta confrontación que tienen estos dos ámbitos? Bueno, de la manera más general nos encontramos con visiones distintas de cómo el Estado mexicano debe administrar los procesos electorales el actual sistema electoral, los consensos políticos que llevaron a esto y el consenso social que implicó pues están hechos sobre la concepción de lograr elecciones en donde la organización esté totalmente al margen de poderes fácticos o formales de gobiernos y de partidos políticos mientras que la visión que nos encontramos en estas leyes es la de fortalecer la incidencia del gobierno en el desarrollo de las consultas esto era muy claro en la reforma constitucional que no prosperó en donde se pretendía que los consejeros fueran electos de forma tal que quien tuviera la mayoría electoral tuviera también a los consejeros electorales en la actual reforma esto se traduce en un debilitamiento profundo de la estructura del instituto de forma tal que esto la haría vulnerable a la penetración por grupos externos esto es digamos son las concepciones generales que chocan en mi opinión el evento particular que detona estas contradicciones que traduce estas contradicciones funcionales en una confrontación abierta que nos lleva a la crisis que hoy tenemos fue la decisión legal pero inconstitucional del Instituto Nacional Electoral de cancelar las candidaturas a gobernadores de sus respectivos estados de Félix Salgado y Raúl Morón yo nunca estuve de acuerdo con esa decisión creo que fue una decisión equivocada una decisión que fue percibida como una agresión insuperable por parte de la actual mayoría política mayoría electoral del país y esto lleva a esta desproporcionada reacción en donde se responde a lo que se percibe como un agravio que en mi opinión sí lo fue pero se va mucho más allá de lo que puede esperarse en un régimen democrático es decir, más que procurar establecer instrumentos legales para que una decisión con una sanción desproporcionada como fue el caso no ocurran se va directamente a una reforma que pretende relevar en lo fundamental un aparato electoral que a lo largo de ya 30 años le ha dado garantías a la sociedad de elecciones democráticas de elecciones transparentes y de elecciones íntegras es decir, puedo reconocer un momento en el que esta contradicción se detona se trató en mi opinión de una decisión errada del instituto pero la reacción frente a esta frente a este hierro del instituto es una embestida desproporcionada que pone en riesgo no nada más al instituto sino el desarrollo de elecciones democráticas en México Consejero Uquip Espadas el tema de la austeridad ha sido parte de la narrativa del gobierno federal que tiene acerca de que el INE es caro para las arcas que existen privilegios y hay una extensa y costosa salta burocracia dorada incluso los consejeros electorales se ampararon contra lo que la constitución marcaba ya acerca de que ningún funcionario debe ganar más que el presidente del país ¿cómo ve este señalamiento en contra del INE? ¿podrían reducirse costos de la democracia en México sin que ello se traduzca necesariamente en una falta de calidad de la organización de los comicios? A ver como cualquier institución en el INE se pueden revisar los gastos y tratar de reducirlos la pretensión de que son los sueldos de los consejeros los que generan el gran costo del instituto es falsa a ver no es verdad como ha afirmado el secretario de gobernación que los consejeros ganemos 350 mil pesos mensuales algunos han dicho que no que 400 es falso los consejeros recibimos mensualmente 153 mil pesos es un sueldo muy bueno pero no es la pretensión que se dice en cuanto al monto en relación con los ingresos del presidente hay que tener en cuenta que el salario de cualquier trabajador sea el presidente sea el conserje de una escuela primaria del gobierno federal el salario incluye el sueldo y las prestaciones y ciertamente un consejero como yo que vivía en otro estado pues yo tengo que pagar casa en Mérida departamento acá hay otros consejeros en situaciones semejantes y esa vivienda que yo tengo que pagar esos gastos adicionales que me impone el ejercicio de mi función a mí no me los cubre prestaciones adicionales entonces lo que yo señalaría es primero no tengo nadie sabe me parece a mí cuánto vale el salario integrado del presidente de la república es decir su sueldo de 115 mil pesos más prestaciones pero viendo lo que yo gano y lo que yo gasto tengo la certeza de que el salario integrado del presidente es significativamente superior a lo que lo ganamos los consejeros cuando la revocación de mandato hice cuentas y resultaba que si los consejeros electorales renunciáramos todos a todo nuestro salario harían falta algo así como 360 años de salarios de los consejeros para poder desarrollar un solo proceso de revocación de mandato como el que tuvimos el año pasado el aparato del instituto es un aparato grande porque tiene muchas obligaciones que otros institutos no tienen sin embargo su costo en términos del presupuesto es de 17 centavos por cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la federación lo que se pretende ahorrar con estas medidas según declaraciones de quienes promovieron la reforma son otros son 3 mil millones de pesos que con lo cual se podría llegar a ahorrar algo así como 4 centavos de cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la federación evidentemente la afectación que este recorte generaría para el desarrollo de actividades del instituto el riesgo al que esto llevaría a la república en términos de las garantías sobre un proceso electoral íntegro no se compensa por ahorrar 3 centavos de cada 100 pesos del presupuesto consejero en otro asunto respecto al informe técnico que recibieron recientemente sobre las afectaciones que tendrá esta reforma legal para el propio INE ¿qué acciones o atribuciones van a tener ustedes que representar ante la Suprema Corte? ¿qué actos jurídicos como tal pueden ustedes presentar? ¿no tienen atribuciones para presentar acciones de inconstitucionalidad pero sí para recursos como la controversia constitucional ¿cuál sería la ruta legal para contravenir esto que les va a afectar en la organización de los comicios? como institución la controversia constitucional previsiblemente dos de ellas una sobre las leyes que ya se han aprobado y otra sobre la ley electoral y otras leyes que estarán por aprobarse estos son instrumentos de los que la constitución dota a las diferentes instituciones incluido el instituto nacional electoral para que seamos claros no la constitución no supone que todas las autoridades van a estar siempre de acuerdo en sus decisiones ni siquiera en la legislación y en su forma de ejercer sus facultades en consecuencia cuando hay contradicciones cuando una autoridad considera que hay una transgresión a la constitución por parte de otra está facultada por la constitución para imponer una controversia señalo esto porque recurrir a la controversia no es otra cosa que recurrir al orden constitucional exactamente igual que los amparos aunque a veces se habla los amparos que se usan por individuos para defenderse de cuestiones particulares por ejemplo lo de los salarios yo no estoy amparado por los salarios porque mi salario fue protegido por distintas resoluciones del poder judicial yo no he tenido necesidad de ampararme pero algunos otros colegas del instituto si lo han hecho y me parece que eso es lo que dicta el estado de derecho y el orden constitucional si usted no está de acuerdo con una decisión de autoridad usted no está obligado a acatarla usted tiene bueno la tiene que acatar en la medida en que es ley pero usted puede cuestionar la validez de esa ley a través de un recurso de amparo de un amparo me parece pues que además en la historia judicial la existencia del juicio de amparo fue un gran avance para garantizar los derechos individuales los yucatecos reivindicamos que Manuel Cresencio Rejón es uno de los padres del juicio de amparo junto con Mariano Otero y esto marca un antes y un después en la historia jurídica es un mecanismo reconocido internacionalmente como garantía de ejercicio de los derechos personales en ese sentido bueno como instituto estableceremos controversias constitucionales y presumiblemente muchos de los afectados en lo individual por las disposiciones de esta ley recurrirán probablemente a amparos ¿no hay precedentes en cuanto a resoluciones de la propia corte de que en materia electoral el amparo no funciona? sí pero acá hay involucradas por ejemplo cuestiones laborales el despido de personal si bien es dentro de una institución electoral y que incluso en ese sentido como cuestión laboral sería juzgado no por los tribunales correspondientes de manera general sino por el tribunal electoral pero los derechos individuales pueden ser protegidos a través de amparos sin que importe el que se trate de personas que trabajan dentro del Instituto Nacional Electoral finalmente le preguntaría consejero usted se queda hasta dos mil veintinueve pero en abril próximo se van los consejeros Lorenzo Córdoba Ciro Murayama Adriana Favela y José Roberto Ruiz ¿qué retos tendrían ustedes para esta nueva etapa del INE? bueno la entrada de nuevos consejeros supongo porque ahora nosotros somos los nuevos pues sí significa una adaptación del trabajo del Consejo General en especial ahora que será sustituido el presidente del órgano se releva la tercera parte del Consejo General y bueno esto lleva de manera automática algunas cuestiones administrativas como la resignación de comisiones habrá que valorar algunas otras cuestiones por ejemplo hay una serie de direcciones ejecutivas que al momento se encuentran vacantes y sobre los que muy seguramente a partir de su llegada quien vaya a presidir el Consejo procurará llenar esas vacantes en fin es un proceso de adaptación que en principio debería ser puramente administrativo pero que ciertamente lleva elementos políticos esto tampoco es un elemento ajeno no es no es un elemento patológico sino que se supone que así sea bien le agradecemos muchísimo esta tarde al consejero UQIP Espadas que nos haya dado estas reflexiones en torno a este tema candente del ámbito electoral y las reformas que están por consolidarse en el Senado ¿cómo lo encontramos para dar seguimiento a su trabajo en plataformas digitales? bueno yo estoy en Twitter soy arroba UQIP así como se escribe mi nombre U-U-C-K-I-B también en la plataforma del órgano electoral del INE está ahí la manera de contactar ahí están mis datos mi correo electrónico donde todo mundo puede comunicarse conmigo la extensión telefónica de mi oficina y cualquier otra cuestión que pudiera cualquier ciudadano o ciudadana necesitar para entrar en contacto con un servidor o con cualquiera de los demás funcionarios de este instituto muchísimas gracias consejero muchísimas gracias a ustedes buenas tardes ¿sabes?